El mayor decomiso, lo que va corrido de este año 2012, realizó personal de la Brigada Antinarcótico de la Policía de Investigaciones de Osorno, deteniendo a un joven de 22 años y una mujer de 60. El prefecto de la PDI en esta ciudad, Fernando Navarro, señaló que el operativo se realizó la mañana de este jueves, en los momentos en que se realizaba un control vehicular en el acceso central a la ciudad de Osorno, en la Ruta 5 Sur. Funcionarios de la Brigada Antinarcótico, junto al CAN detector de drogas, lograron detectar a una persona de 22 años de edad, el cual venía desde Santiago, en un bus interprovincial, el cual, en una revisión realizada con el CAN, detectó que este joven traía en su mochila 200 gramos de cloridato-cocaína y, conforme a las facultades que nos otorga la ley, se efectuó una entrega vigilada, lo que permitió detener a una mujer de 60 años de edad, la cual se dedicaba a comercializar esta droga acá en Osorno. El oficial de la Policía Civil indicó que el joven provenía desde el sector de La Granja, en la capital, llegando hasta Osorno, donde entregaría la droga a la mujer, quien cancelaría esta para posteriormente comercializarla. El joven es de La Granja, de la Comuna de Santiago, y la mujer tiene domicilio acá en Osorno. En Osorno, ella recibía la droga, el joven era mandado por un sujeto de Santiago, y esta mujer, una vez que recibía la droga, debía de cancelar la suma incautada, que fueron 400 mil pesos, por la compra de la droga. Producto de ello, señaló Fernando Navarro, se logró la incautación de 200 gramos de cloridato de cocaína, alrededor de 400 dosis, además de 18 gramos distribuidos en 5 bolsas, y 440 mil pesos en dinero en efectivo, con lo cual la mujer cancelaría la droga. Producto de ello, se incautó 200 gramos de cloridato de cocaína, más 18 gramos que la persona mantenía en su poder, distribuidos en 5 bolsas, y 440 mil pesos, con la cual ella debía cancelar la droga que le venían a dejar desde Santiago. Las dos personas quedaron a disposición de la justicia por el delito de tráfico de drogas.